¿Estás glamurosa? Estoy destruida No me lo siento bien Hola chicos Y mantenerme en la senda Me cuesta Y me complica Y me da más trabajo de lo que ya tengo Perdón Eso 21 de mayo Lunes 21 de mayo Episodio 306 No Episodio 307 Ya tengo listos los dos podcasts Van a salir mañana yo creo Y parece que me refrie Llegué y dejé las cosas ardidas Porque traía comida así que no Ya la mataban un chilito Pero muy bueno Chamo Oye ¿Cómo lo haces para mantener tus compromisos? Lo que pasa es que Lo que hay que hacer compadre Estar enfocado en la vida En la vida Después de eso Usted agarra su trelo Como nos ha enseñado Y se hace Y se hace Nuevamente se hace Sale solo No pensar Sin pensarlo mucho Así es Usted Miguel ¿Cómo se enfoca en cumplir sus propios compromisos? Lo que hago yo No me comprometo conmigo Listo Hay hartos consejos Para llevar a cabo los compromisos De hecho hay un comandante Un ex comandante De los Navy Seals Que ahora tiene como un podcast Y habla de estas cosas Yo con Will y Nick Bueno ahí les voy a dejar el link Habla de que No hay que detenerse a pensar No hay que dar espacio A cuestionarse las cosas Solamente hay que ejecutar el plan Y puta es el santo grial Para alguien como yo Que no tiene hábitos O lucha Por hacerse Hábitos Me canso Estoy como enfermo Hay otras personas Que se dan en excusas Con que no tienen tiempo Están muy ocupados O están muy cansados Y puede ser Pero la verdad Laura Vanderkam En su presentación en TED Cómo retomar el control De tu tiempo libre Habla de que esas frases En realidad Lo que se está tratando de decir Es No lo hago Porque no es mi prioridad Ahora Bueno yo volví a fumar Porque me convencí De que estaba ansioso Y lo necesitaba Y ahora No puedo dejar de fumar Porque Sigo ansioso Mis elecciones dan cuenta De mis prioridades Prefiero tener Unos minutos de placer Que me da el cigarro A cuidar mi salud Mis elecciones dan cuenta De mis prioridades Ya Pagua desde la cama Porque gripe Si Me tengo que volver a la casa Y gripe Y eso Y me pregunta ¿Cuál es la plataforma preferida Para escuchar podcast? Ahora estoy usando Anchor Que es como una plataforma Que en verdad Hostea podcast Y tiene una interacción Súper entretenida En la aplicación Pero Yo normalmente uso Podcast Addict Que es muy Pero muy entretenida Tanto los podcasts Porque Porque los podcasts No son Programas de radio Que después se suben al sitio El podcast te llega a ti A tu A tu A tu equipo Y Y los podés bajar Y los podés escuchar Cuando tú quieras Es un podcast Podcast Addict Estoy usándolo ahora Y es muy Muy bueno Pero Anchor Recién la estoy cachando Así que no Escucho el podcast De Casey Neistat Nomás ¿Prefieres Podcast eternos De una hora O más cortos? Ok En lo particular A mí me gusta hacer contenido Conciso Pero Que vaya a la médula Pero hay unos podcasts Muy pero muy entretenidos Que duran una hora Y que son No se notan No pasan nomás Y es bacán Uno de ellos es 99% Y el otro Que me gusta Es Reply All Que es como Que hablan de todo Internet Voy a que pasar internet Lo comentan Y es súper Súper bueno ¿En qué situaciones Los escucho? Los escucho Antes de dormir Algunos Cuando estoy como No tengo sueño Escucho artes Lo otro es Camino a la pega En la bicicleta Voy escuchando los podcasts Y cuando ando Con ganas de almorzar solo Puta ahí se pasa Muy rápido Puedo escuchar Hasta tres episodios Pero Tranquilito Ya esas fueron Las preguntas De este Paua Les tengo una pregunta De ustedes ¿Creen que la gente Barça Logra más En la vida? Barça Si Barça La marcha Y sauce Del pasado Bueno esas fueron Las preguntas Del Paua De hoy Pero siguiendo Por otro lado Tengo muy presente Hacer el vlog Retomarlo bien Porque en verdad Es una gran parte De mi personalidad Por lo cual me he descubierto Sacando vlogs Incluso cuando estoy Bajo energía Cuando no tengo ganas De hacerlo Simplemente Ando bajoneado Pero lo chistoso Es que cuando lo logro sacar A pesar que haya salido Más o menos Me da mucha energía Y me da mucha felicidad Y eso me ha demostrado Que en verdad No soy tan frágil Como alguna vez creí Que no me rompo tan fácil A pesar que no estoy al 100% Y que puedo hacer las cosas Y las puedo hacer bien Pero aún me cuestiono Un montón de cosas Aún no me creo mi plan No sé cuál es mi plan Aún no me creo Mis prioridades Tampoco Y eso en verdad Me Pero todas estas técnicas Y todo lo demás No vale nada Si es que uno No tiene un objetivo Claro Definido Y medible Para poder contrastar Si está avanzando O no Y para Definir prioridades Y objetivos Y Vamos a ver en otro vlog Porque ya No somos tan frágiles Como creemos En verdad En verdad La gente Puede afrontar Fracasos Y rechazos Y vivir Para contarlo Y los más afortunados Son los que Aprenden de ellos Yo no sé si he aprendido Mucho últimamente Pero en verdad Estoy como Estoy como Con vaivén De emociones No No estoy a 100 Pero estamos haciendo Esta semana Ya ha sido muy productiva Saqué un vlog Saqué dos podcasts Y ahora estoy haciendo El segundo vlog Y a pesar de eso No estoy a 100 Pero lo hice Con eso me quedo ahora Así que eso Dejé preguntas Para el power Mira, mira, mira Oh, no, güey Oh, no, güey Cuidado